Bueno, Naigal, nos queda por determinar el último partido de esta jornada 5 de la fase de grupos de la fase 1. Ese partido entre Neckbreakers y Team Queso. Un partido que sí que es verdad que ya están los dos equipos fuera, pero tienen que ver cuál de los dos termina llevándose ese gato al agua y conseguir esos últimos puntos que les queda por gestionar de esta fase 1. Yo creo que más que todo aquí todavía un poco de orgullo que tienen que ganar algunos jugadores. Hay que decir más que todo por parte de este equipo de Team Queso. Un proyecto que prometía muchísimo. Traían hasta al jugador de mucho renombre retirado, que era el señor Varos, pero que no terminaban dando todos los resultados para esta competición, esta primera fase. Ambos equipos eliminados, pero como decimos, que todavía se juegan en esa honra. Sobre todo el futuro, hay que decirlo, de lo que podría ser de estos 10 jugadores. Para mí el tema peleagudo del tema de Team Queso no clasificando es que nos vamos a quedar sin ver a Sneak. Teníamos muchas ganas de ver a Sneak competir. Sabíamos que tenía que esperar a la fase 2 y llegaba el equipo de Team Queso para poder entrar a jugar. Y al final no va a ser así para mí. Bueno, es algo que me entristece. Neckbreakers, que tienen que jugar este partido y lo hacen con esos cinco jugadores. Zora, Danilo, Googlas, Halo y Ace como el jugador a destacar. Ace es un jugador de, la verdad es que mucho calibre. Nos lo ha demostrado el jugador de esa posición un poco más support. Pero que al final no terminaban de darte todos los resultados a este equipo en el break. Y que empezaba también de mala manera. Se terminaba ir también el señor Wesker de este equipo por diferencias. Y se van a enfrentar contra el otro equipo. El que cambiaba de logo, de hecho. Para el que no lo notaba, para este lado aquí. Que han cambiado. Ya no es que eso se hizo. Ahora creo que es un queso Gouda porque no tiene huequitos. Pero son el señor Varos y su orden. Benro, Rockstar y Hasdre. El que tiene la estrella, el que yo mencionaba antes. Jugador retirado. Que volvía para este proyecto de Team Queso. No sé si por ese mismo tema de que Nick todavía es menor de edad. Pero al final que no terminaba de dar el equipo en conjunto. No terminaba de dar esos resultados a lo mejor esperados. De hecho algún que otro tuit de Hasdre que había por internet. Que los entrenamientos no terminaban de dar los resultados que ellos querían. Y creo que eso es un poco la bola de nieve. En la que terminó este resultado de tres puntos. Que tienen ambos equipos. Al final está claro que no han terminado de tener el rendimiento que querían. Porque lo hemos visto también en esta Six Pastels Iberia. Lo que está claro es que ambos equipos han conseguido exactamente lo mismo. Que es ganarle al equipo de Krim Real Betis. Jugador a destacar para este partido. Le poníamos la estrella en el jugador destacado del equipo de Nick Breakers. Que es Ace. Para mí un jugador a que tener siempre el ojo puesto. Porque uno de estos anclas que te hacen muchas rondas. Sí, uno de esos jugadores que cuando hizo ese debut. La verdad es que me sorprendió con el nivel que tenía el jugador Ace. Le seguimos viendo en el ámbito de estas competiciones nacionales. Pero lamentablemente no le tendremos en esa fase 2. Así que esperemos que el día de hoy, aunque sea. Estos 10 jugadores nos quieren dar un gran espectáculo. Así que ya sabéis, si queréis tener el ojo encima de un jugador. Ténganlo sobre este Ace. Que juegue en una posición un poco más atrás. Pero nos hace deleites como el propio Villordo. Que juega en esa misma posición. Pero que también revienta al equipo contrario. Hablando un poquito de los equipos. Viendo lo que han hecho en la trayectoria. El equipo de Team Queso ha peleado bastante. Se quedan en 5 rondas contra Ravens. Llegan a un overtime contra equipo de Barrio. La verdad que los resultados del equipo de Team Queso no son nada malos. Quien lo ha tenido un poquito más complicado es Neckbreakers. Con resultados muy pobres contra Ravens. Equipo de Barrio ambos perdidos 2-7. Tremenda paliza que reciben ante E-Monkey 7-1. Que sí que es verdad que contra Kim Real Betis colocan un 7-5. Consiguen los primeros puntos. Pero no es suficiente. Veremos ante este Team Queso que son capaces de hacer. Pero sí que es verdad que Neckbreakers lo ha pasado bastante mal. En este proyecto que ha tenido que hacer cambios a mitad. Como decíamos de competición. Con la marcha de Wesker y la entrada de Guglas. Que es un jugador que ya sabemos que tiene nivel. Pero que al final creo que menos tiempo de preparación con el roster en sí. Que otros squads. Sí, a la final también que algo curioso que quería mencionar aquí. Ambos equipos están empatados en puntos. Pero Team Queso está por encima de él en la tabla. Es por esa gran diferencia de rondas. Lo mismo que tú dices. Neckbreakers como ha tenido esos resultados más pobres en la cantidad de rondas que ganaban. Por eso queda por debajo. Eso sí, Neckbreakers ha logrado sumar de 3. Por eso es que tienen esos 3 puntos. Algo que no ha logrado hacer ese equipo de Team Queso. Que ha ganado una prórroga y perdido otra. Por eso es que suman esos 3 puntos que tienen. Así que como decíamos un poco aquí. En ese duelo de la honra. Yo creo que dos equipos que esperábamos a lo mejor mucho de ellos. Sobre todo en principio de esta fase 1. Y que al final pues quedaron ese sabor agridulce. Y todo se desfine. ¿Quién de estos dos estaba en mejor nivel durante esta primera fase? Aunque sea. Hay que verlo, ¿no? Para mí es un partido que también puede ser bastante importante. Y bueno, toca también saber dónde se va a terminar jugando este partido con los vetos. Ojito, hay un mapa que no se ha vetado por ninguno de los dos equipos. Que es Litoral. Veremos si lo vamos a tener o no. Pero Litoral es un mapa que siempre ha quedado abierto. Dentro de la expectativa. Dentro de los baneos de estos dos equipos. Y para mí creo que se podría terminar jugando. Sí, de hecho estaba revisando por aquí. Coastline y Chalet. Son los dos mapas que menos se han piqueado a la final. O sea, una sola vez hemos visto un Chalet. Así como dos veces. Aquí los tenemos apareciendo. Ahora, ahora, ahora. Primer baneo de Nick Break es para Clubhouse. Villa, que es el baneo del equipo de Team Queso. Queso para ellos. Chalet no va a ser jugado porque lo quita Nick Breakers. Banco lo va a terminar quitando el equipo de Team Queso. Quedan dos baneos. Cae Litoral al final para Nick Breakers. Café Dostoyevsky es baneo de los chicos de Team Queso. Y Oregón, ojito, que se va a terminar jugando. Para mi sorpresa, lo banea el equipo de Team Queso. Banea Café Dostoyevsky. Lo habían baneado tan solo una vez. Y les va a tocar jugar un Oregón que ha sido permaban de los chicos de Nick Breakers. No lo han querido tocar nunca. Lo han baneado tres veces en todas las ocasiones. Y Team Queso le va a buscar un poquito las cosquillas aquí al equipo de Nick Breakers para intentar rascar unos puntitos. Que solo una vez se lo había quitado el equipo de Team Queso. Solamente un baneo habían hecho sobre este mapa de Oregón. Un poco da igual si lo terminan jugando o no. Aquí parece ser que quieren ir a darle a ese punto de oler. Como decías tú, Nick Breakers sí se lo quitaban muchas más veces. Es decir, Oregón Español, mapa que aquí en España se está acostumbrado a jugar muchísimo. Es un mapa que gusta un poco al estilo que se está acostumbrado aquí en Iberia. Así que hay que ver quién de los dos puede sacarlo adelante. También ver esa fase de baneo. Y la fase de la preguntita al chat. A ver con quién se va la gente. Nosotros tenemos división de opiniones. Con Nick Breakers, que se va Alejandro Polo y Naigal, que está por aquí votando para Nick Breakers. Con Team Queso nos vamos site y servidor. A ver qué hace la gente. De momento ya sabéis que podéis pintar la barra de azul con exclamación TQ. La pintáis de naranja con exclamación NB. Está la gente con opiniones muy similares. Al final parece que tenemos más votos para el equipo de Team Queso. Veremos si se mantiene para el final de las votaciones. Porque ya te digo, está subiendo y bajando la barra. Bueno, 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 bueno. Bueno, que se complica la cosa. Me gusta. Me gusta que las votaciones sean así de igualadas. Y también que sean diferenciadas en el ámbito de nosotros. La gente del talento de la mesa. 60-40. Al final la gente se viene con Team Queso. Cerquita, cerquita. Tenemos que terminar pasando porque la verdad que las votaciones igualadas, los equipos igualados. Porque han tenido los mismos resultados durante la fase regular. Y nosotros que tenemos que ver cómo cierra el día de hoy, cómo cierra la fase 1 de estas Sigmasters Iberia. Vamos directamente al mapa de Oregón. Naiga, volvemos a Oregón para ver los baneos. Empieza baneando el equipo de Neckbreakers. Segunda vez que vamos a tener el Oregón Español aquí. Hull Fun y Sky deja de copiarte que le dice Ace. Ahí, rápido, así. Así como te recuerdo yo que tienes todavía Prefire. Exacto, exacto. Mira, va a caer Thatcher por parte del equipo de Neckbreakers. Habían baneado una vez tanto Thatcher, Maverick, Leon y Nomad. Repiten, Thatcher ahora para este mapa de Oregón. Tiene el último mapa de ambos equipos en la Sigmasters Iberia. Les quedan Prefires por delante porque esta competición no la van a poder seguir. Le toca vetar al equipo de Team Queso. Que de momento ha vetado solo Thatcher. No van a poder repetirlo y van a tener que hacer algo nuevo. ¿Qué toca? Cuando no se veta al británico, el argentino. Sí, la verdad es que tenemos un guión, por así decirlo, ya escrito aquí a la final. Yo creo que se pueden repetir hasta los mismos baneos del mapa anterior sin ningún problema. Un baneo del mismo Kaid, del agente marroquí que puede terminar cayendo a la final. Es el que se termina quitando este equipo de Team Queso. Y la última decisión queda a Netbreakers. Tienen muchas opciones, hay que decirlo. Se pueden banear muchos agentes que hacen daño en este mapa de Oregón. Lo más común debería ser a lo mejor un Wamai o una Mira, que también se suele quitar muchísimo. Así como todavía se sigue con ese baneo de Valkyrie. Mira, la final es Elena María Álvarez, la que termina cayendo por parte de Netbreakers, los que nos deja abiertos nuevamente a la gente africana. El Wamai va a jugar en este mapa, que se le suele sacar mucho provecho. Bueno, pues mira que no había sido nunca vetada por parte del equipo de Netbreakers. Lo van a hacer, ahora sí que habían quitado a Wamai. Me sonaba como una opción muy factible cuando tú lo comentabas. En plan de, bueno, tiene todo el sentido del mundo que se quiten a Wamai. Pero al final es un mapa de Oregón donde se juega muchísimo con Mira, donde todos los equipos parece que están muy cómodos jugando con Elena María y lo terminan eliminando. Aparte, sé que viene el Rulas, ¿eh? ¿Qué peligro tiene Ugras? Rulas, que es otro de Xbox. La verdad es que se hablaba muchísimo de la cantidad de gente que venía del Play, pero en la plataforma verde que también habíamos unos cuantos por ahí. Algunos cuantos que nos colamos en este ámbito, en el competi. Paros, que va a ser ese sexto pick. Se va a quitar a la gente del martillo para traernos a la rusa, traernos a Finca, a esa composición. Piñas que igualmente va a tener, así como esa Gun6 en el bolsillo. Y empieza ya, ¿eh? Netbreakers que empieza queriendo una defensa en el piso inferior, en el anterior mapa de Oregón que hemos repetido. Se empezaban ambos equipos defendiendo en la parte superior. Aquí Netbreakers que decide empezar abajo. Defensa también destinada a la denegación de los droneos. Con Ace cayendo en este muto. Tienen también Smoke, Jagger, Guamai y la Melusi. Esta es la estrategia para defender de Netbreakers. Bastante típica, la verdad. Y lo va a intentar leer Team Queso alrededor de un montaña. Ojito con esto, ¿eh? Montaña con Finca. También hay un back. La idea de que pongan al back, creo que, no sé si opinas lo mismo. Es más de un pick que te sirve para todo en este mapa. Sí, yo creo que también, yo creo que más bien esperaba que fueran arriba. Yo creo que esperaba de primeras que el equipo Team Queso, que Netbreakers fuera la típica, esa defensa de arriba. Que normalmente se está convirtiendo como que en la poderosa, la primera opción de muchos equipos. Pero claro, ese box a la final, qué bueno. Aún así, esa montaña puede hacer mucho daño en esa zona inferior. Así que tengo ganas de ver cuál es el planteamiento por parte de este equipo de Team Queso, que ha cambiado ese logo. La verdad es que, ¿cuál es tu opinión del logo nuevo? ¿Qué te parece? A mí me parece bien. La verdad es que dentro de los nuevos estándares de logos, con menos detalles y siendo todo un poquito más, bueno, potente, por así decirlo, más duro, encaja bastante en la tónica actual de los logotipos de los equipos. Y bueno, termina cayendo aquí, aparte, con un proyecto bastante interesante, ¿no? El de Team Queso. Hablaron de una pequeña fusión, un pequeño trato con Fanatic. También me comentabas tú que tuviste opción de verlo mejor, un estudio de desarrollo de videojuegos para móvil. Y aparte, con una primera kill que saca Ithorten sobre Guglas. ¡Uy! La segunda, la cabecita sobre Zora. Está bien Ithorten. ¡Todo! 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 ¡Tra cabeza ahí al suelo! ¡Cómo está Ithorten empezando este partido! Se lo quita absolutamente todo. Perfecto, Hastry, dando toda la información con el mute. Halo, que se la quiere jugar. Halo, con la granada de impacto, que no hace absolutamente nada. Y es Danilo quien se carga a Benro. Le deriegan el ace. Ithorten, que sigue buscando hacer mucho daño a Hallomeister, que lo van a dejar reventado. No es él quien consigue la kill. Es Varos ahora sobre Danilo. Ithorten hace la cuarta sobre Hallomeister. Le has quitado Varos de Neys, ¿eh? ¡Qué feo está esto! Pero qué ronda. O sea, han pasado 45 segundos de ronda y teníamos eso. Yo te iba a decir que el logo de Stingueso se parece un poco a ese, entre comillas, Antibere se dice, sí, Antibere que castigaba a la gente, que les pegaba ahí. Pero es que Ithorten es el que viene que castigarte. Empiezas la ronda de esa manera. Ese todo el Hedgehog que conseguía. Y es que da miedo. Deseamos aquí ninguno de los dos equipos se juega en nada. Pero es que vivimos lo mismo el día de ayer. Tuvimos un Emonkeys contra un Reines donde no se jugaba nada sino el orgullo que pasaba primero invicto. Y es que hay que decir que fue una locura de partidos los que nos dieron. Aquí se podría repetir la misma historia. No se juegan nada. No se juegan nada como tal de la Masters Iberia. Pero se juegan todo el honor, se juegan todo el respeto. Se juegan las sensaciones a futuro de estos jugadores en este partido. La verdad no hay, Galex. En el universo fantástico hay tres antivéreos muy claros. Y uno de ellos es Punisher, que es el que dice que se parece al logotipo. El otro es Daredevil. Y el tercero, ¿quién es? El tercero es Ithorte. Que vaya rondón que se ha hecho el tío también. Ojito, con Ithorte. Cuatro kills. Y ha venido Varos a decirle, es el que tuvo o retuvo. Yo aquí sigo estando comandando en este equipo de Team Queso y quiero mi kill. A kill por ronda. A kill por ronda. Bueno, consigues por lo menos esa suya. Y a ver si logra lo importante es que el equipo de Team Queso mantenga ese ritmo. Que mantenga el iniciar las rondas con ese muy buen pie. En el Trikers que decide repetir zona. Nos vamos a ver nuevamente aquí en esta zona de lavandería y zona de suplementos. A ver si cambian un poco las cosas en la estrategia. Y sobre todo, cuidado con esa zona de la escalera de torre. Porque entre piqueos iban cayendo como fichas. Ace que parece que intentará aquí algún piqueo agresivo. Podría llevarse el de la zona principal. Es muy arriesgado buscando encima del coche la SMG que se le va a Cuenca. No termina encontrando ninguno de los jugadores y se va a ir para abajo. Te iba a decir que quizás la opción que me parecía más interesante si ibas a volver a defender este punto, porque te están jugando con montaña, es meter a un jugador en la parte de arriba de la torre. No aquí en intermedio, donde el generador, sino arriba del todo, donde estaba jugando Blacksor, si no me equivoco, en el partido anterior. Colócate ahí y cuando empiecen a bajar, bueno, les buscan desde la parte de arriba de la escalera. Porque fíjate, es que es exactamente lo mismo. Ithor, detrás de Hashti y a buscar. Bombi, era el que se lo colaba arriba, exacto, que lo iba a coger la zona de la trampilla. Era correcto, lo que tú dices. Puede ser una jugada muy, muy buena. Pero lo que estoy viendo aquí es que por parte de este equipo en el break, que juegan un poquito amplios, estamos viendo que tienen ese todavía juego de Romeo, intentar molestar un poco, intentando algo un poco más distinto que ese stack más de 5 que hacían en la ronda anterior. Eso sí, como dices tú, montaña en la final puede ser muchísima presión. Ya lo intentaban en esa escalera de torre anteriormente. De hecho, ahí nuevamente está Hashti haciendo defunción de cámara viva. Muy agresivo Google, así con su compañero Danilo, que es el que le va a estar diciendo oye, se me están colando por azul, están entrando ahí a la zona de construcción. Buena granada de Zorten ahora, no yendo justamente detrás de esa montaña. Caen ya los humos de Danilo, no han podido reventar ese escudo despegable. Lo hacen ahora y dejar a Danilo reventado. Va a seguir piqueando cuando puede esconderse y poner un refuerzo. Les quedan dos. Es el momento, Danilo, tío, es el momento. Google, es que no le ha visto el dron. A Google, es que no le ha visto el dron. Ojito, Nigel. Y se está colando ahí también el compañero Danilo a hacer los apoyos. Eso sí, se viene otro dron. Lo van a escuchar, lo ve Danilo y lo rompe. Con ello la info. El que estaba el smoke pushado, pero de Google, como decías tú, no lo sabe. ¿No estaba mirando hacia Google, hacia el dron? No, 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 miraba hacia el smoke. ¡Ay, Zora! ¡Zora, Zora, 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 Zora! Se pone el sombrero vaquero y encuentra la doble. Enro también cae a manos de Danilo. Viene manos directamente para buscar el refrag y lo consigue. Zora termina cayendo. Encuentra un poquito de orden aquí el equipo de Team Queso en el desorden que ha generado Zora. No estaba cubriendo la rotación Baroz a tiempo. Ha llegado tarde, ha llegado para el refrag, pero ha conseguido hacerlo. Dos contra cuatro. Baroz muy tocado. Rockstar, que también está aguantando. Le va a piquear Danilo, que estaba más muerto que vivo. Le vuela la cabeza con la SMG. Baroz que falla el tirito en la zona de columnas. Ahí está aguantando. Lo veis que le van a volar la cabeza. Definitivamente un buen tapeo de Baroz. Pero esta ronda que ya pinta realmente mal. 15 segundos. Busca 360 por ahí Baroz. Haciéndose el interesante ahora. Dice que no, que esta ronda ya está. Coge pistola y dice, vaya, es una GUN6. Ahí no voy a hacer absolutamente nada. Y la ronda que se va directamente para el equipo de Neckbreakers. ¿Una vez que decía, bro, no sé por qué, al final, pequeño comentario, te iba a decir, Baroz, que bueno, parecía que iba a ser insistente, como es el... Le dices, tira, mira, aunque sea, por la GUN6. No tenía, no tenía. Claro, no le quedaban cargas. Al final, que te voy a decir, va a ser insistente, como es la misma gente de finca. Si te sabes un poquito la historia de la gente, que ya desarrolló esos nanorobots que tiene, que es lo que dan esa cura, debido a que tiene una insuficiencia, creo que es, de su sistema inmunológico, creo que es la cosa que tiene la finca. Y debido a ello, era muy débil. Por ello, estudió, creo, esos robots, y ahora uno de los más fuertes que hay, se podría decir. ¿Y cómo está dominando en el metal la gente rusa, por favor? Ojito a la ciencia. Ojito a la ciencia, que la verdad es que agentes que son muy entretenidos, los lores que traen, hay algunos que... Y que no está muy lejos de la realidad, ¿eh? Porque estos estudios con nanobots ya se están realizando hoy en día, y se habla de que no pasaremos mucho hasta poder introducir microrobots, nanobots, dentro de nuestro organismo, que nos ayuden a combatir un montón de enfermedades. ¿Y quién te dice que quizá Moderna o Pfizer no nos está metiendo ya las vacunas con nanobots? Bueno, por ahí decían que nos metían en la actualización de 5G, un chip, un no sé qué. Mira, si lo hacen, por favor, que me actualicen el software de levantarme más rápido, temprano en la mañana. Yo me he quedado más cerca de la nevera y me peguen como los imanes, todo perfecto. Sí, ¿no? Que vivo solo, que luego ¿quién me baja? Mis gatos. No lo creo. No, yo con la suerte que tengo en los aeropuertos es que el de seguridad siempre me mira con una cara. Venga, te paro a ti, te reviso. Como me salta el detector de metales por cada que cruce. Ahí sí tenemos el chiste ya, que dejé de usar vaquero en los aeropuertos porque me mandaban a quitarme el cinturón todo el rato. Se la juega ahí, se la juega ahí. ¡Va a ver el jugador Rockstar, que no estaba atento! Se van a quedar sin el japlice ya en este ataque el equipo de Team Queso. No hay cargas de voladura pesada y se le complica la ronda al Quesito. Así que va a aguantar ese montaño, parece ser, durante todas las rondas, por lo menos en este bando. ¡No, no, Varo! ¡Le quitas el ace y le matas ahora, Varo! ¡Que es compañero! Yo sé que quieres matar, pero no mates a tus pagas. ¡Mátalos del otro lado! ¡Madre mía, que le pone a totem tú! ¡Madre mía, del amor hermoso! ¿Pero esto qué es? Menos mal que no se han jugado en nada como están los dos equipos. Pequeños fallos también, primera ronda, no pasa nada. Hemos visto ya con anterioridad a Team Queso si aún así las rondas se pueden sacar. Eso sí, la desventaja numérica puede ser dolorosa para este equipo de Team Queso. Y lo doloroso es que han perdido ese Harvacher y Hasdry obviamente está yendo con esos sumos. No tienen carga de voladura por lo que se viene el clásico cuello de botella a pushar todos por una puerta y a rezar que no sea una moledora de carne molida. Lo de los partidos de Neckbreaker es espectacular. O son ellos o son el rival, pero prácticamente en todos sus partidos hay Team Queso. Es que es increíble lo de Neckbreaker, ¿eh? Aseguran espectáculo. Hasdry que se quiere colar ya por la zona de trofeos gastando ya estos sumos del smoke. Queda más de un minuto y medio de ronda. Y a Danilo le queda tan solo dos sumitos de este smoke. Siguen cayendo los nanobots por parte de Baroth que se ha quedado muy tocado, ¿eh? Se han cabreado los dos. Yo creo que ambos han disparado y a ver quién mata a quién. Y Zorten ha sido al final el que ha terminado cayendo. Y aquí ahora mismo todavía pensando cómo van a ser la ronda. Este equipo de Team Queso, obviamente esa desventaja numérica les coloca una complicación. No tener Richard, el tener que colarse por una ventita puerta. Obviamente Hasdry lo que va a hacer es intentar hacer que el smoke gaste todos los sumos posibles. Intentar que Danilo cometa el fallo. Y lo comete porque Benro le mata. Con ello caen los sumos, pero es que Hallomeister se lleva a Taros y con ello todo queda en manos de los dos últimos de Queso. ¡Viva Hasdry con la kill! Lo que también va a matar es que se va a llevar la kill de Benro todo en manos de Hasdry, sacando la pistola, buscando los tapellitos con esta pistola del montaña. Los jugadores cubriendo el mismo ángulo. Va a intentar entrar, sacar la información. Tiene ya la información de dónde está jugando Guglas. Tiene que echarse para atrás ahora para sacar la pistola. Aprovecha ahora el piqueo que puede ser bueno. Guglas que no asoma. Sigue asomando ahora Hasdry. Han roto ya el Benshi de Melusi. El piqueo que puede ser bueno, pero Hasdry que no fliquea. ¡Y el todo bien! Y la kill que se la termina llevando. Benro desde la zona del cuarteto de niños. Kill que se la va a llevar el jugador de Nightbreakers. Y Nightbreakers que consigue colocar la segunda ronda. Y logran sumar ahí, también te voy a decir, esa granada de impacto de Melusi, yo no la hubiera lanzado porque rompió, creo que había de ese también, pero rompió el Banshee. Lo más importante, rompió el Banshee. Sí, porque se les coló el montaña hasta la cocina. Es que hay que tener ese Banshee, por eso es que juega ahí. Obviamente es uno de los conteres directos de ese montaña, el tener que moverse lento de por sí. Y ya con esa info de sonido que te da. Esa granada de impacto que sobra un poco, pero aún así, Nightbreakers ha logrado sacar la ronda adelante. Ha logrado ganar esa zona superior. Y ahora se van a ir a esa sala de reuniones y de cocina. La verdad es que la de la defensa de la planta del medio, la que más me gusta más, esta que la del comedor como tal, se puede defender de una manera muy bonita. Sobre todo la importancia está en esa zona de ático. Esa trampilla es mortal. Bueno, pues, ventaja ya para el equipo de Nightbreakers. Y en este bando defensor que están llevando, Oregón con los baneos actuales, bueno, pinta en teoría algo mejor para la defensa que para el ataque, ¿no, Nightbreakers? Sí, debería serlo. De hecho, la estadística estaba por allí. Estaba más para ese bando defensor, que de hecho lo mencionábamos en el partido anterior, aunque eso dando atacante, la verdad es que rompió un poco la estadística. Y luego el equipo de Weigers que lograba sumar bastante más en ese bando atacante al principio de partido. Aquí Kiket Inpeso es el encargado de intentar hacer un poquito el mismo papel. Y bueno, ronda que va a empezar en un momento. Defensa ahora, la primera que vamos a ver en todo el día. En esta zona de cocina con comedor, la está ejecutando ahora, no, cocina con meeting. La está ejecutando el equipo de Nightbreakers. Es la que me gusta esta defensa más que la del otro lado. ¿Cómo nos gusta cuando está Echo en esta? Porque normalmente en la zona de meeting es bastante fácil esconder los drones de Echo para que no los vean. Sí. De hecho, al ser una bomba bastante abierta a la final, puedes buscarte buen sitio donde esconder. Ahí Sorten quedaba a la vuelta al rotón rápido para ubicar dónde acaba de salir ese ace, dónde había salido esa Thunder. Víctor en la zona de torre pequeña, intentando... Bueno, y es que cuando no tiene a Varos cerca, y Sorten trabaja bien. Qué jugadorazo el que tiene este equipo de team, que eso aquí, qué manera que arranca en el partido. Enchufado está Rockstar, que le dice lo mismo a Hallomeister, lo elimina, cae el señor Jagger. Y es que te iba a decir la primera kill que caía que era importantísima porque era el Echo. Ya básicamente todo el peso de la defensa de este equipo en el Breakers, que se le acaba de caer y partir el cuello. Y es que no te puedes permitir hacer rotaciones y movimientos ya cuando la ronda ha empezado, cuando tienes abierta torre con escenario posterior. Ahí han visto fácil Danilo, que va a reventarle la cabeza. Rockstar 4 contra Tess, ventaja aún para el equipo de Team Queso, el equipo atacante. Bonita skin Maverick que le dice. Ojo con eso, eh. Ojizo, eh. No me he dado cuenta y no sabría decirte. Lo que sí se lo dice es Benro Danilo, que le mete un tapeo en la cara. Le puse, le come punto. Pero ahí se le dice que no. Le dice que te aguantes, que consigue también una kill. Pero es que Wuglas acaba de caer injured. Queda todo en manos de Ace. Se tiene que hacer el cruz. Le hace un 360 y en la cara Hasdry. Pero Varo termina de asegurar kill. La posibilidad que tiene aquí Ace no es mala, eh. Aparte se puede ir busteando con los dispositivos Kona. Va a hacer la entrada ahora por la zona de bandera. Al menos baitea con ello. No hay sedax. No, no, no. Lo tienen tirado y tienen que entrar a por ello. Ojito porque el ángulo es genial hacia la puerta de cocina, eh. ¡Oh! ¡Dios! Y tenemos repe, y tenemos repe. La vemos aquí, la vemos aquí. El ángulo ahí, le acaba de ver. ¡Alito se asomaba! Era la ceja. Toma, te hago la dispilación con el hilito rápido volando. Flying. El señor Varo se la termina cerrando y poniendo el 2 a 2 en el marcador. Bastante importante. De hecho, no sé si es un fallo del momento. O creo que vamos a tener una falsa técnica. No sé, me parece a mí que hay 9 en pantalla. Ahí está, ahí está. No estamos viendo... Ahí, Zorden, ahora sí que aparece. Ahora sí que aparece. Que no me lo quiten, por favor. Que está jugando muy bien. Que no me lo saquen. Bueno, Varo es que... Que yo creo que a Mabreken no va a poder llevarlo. Porque se ve que había una skin. Y aparece ya directamente Zorden con ello, coleccionando kits. Cambiaban de posiciones a la final el señor Varos con su compañero. Con el señor Zorden se cambian posiciones, se cambian esos agentes. Debido a que parece que tenía una skin al señor Varos a la final. Que no se están jugando nada. Están jugando a lo deportivo. No pasa nada. Cambia ahí un ajustito rapidito. Y a seguir adelante. Ya vemos a Varos usando esa finca. Y nos rascaba kills también. Así marroncita, no sé cuál. Quizás me suena, ¿no? Cuando es una skin así marroncita. Los comentarios del chat que me encantan. Ahí adelante. Esa collection, ¿eh? Que hemos estado dando la chapa. Y de que más de uno por ahí está aprovechando para sumar, ¿eh? Para sumar. Que yo también quiero una. Ade nos pone ahí, Ace. Bueno, pues nada. Dos a dos de momento. El partido bastante igualado. Team Queso que... Sí que es verdad que en el concepto agresivo están haciendo un gran partido. Pero entre Ace y Danilo están frenando muy bien en defensa. Ace que ya lleva cinco kills. Danilo que está con las cuatro. Pero, ojito, porque estos son los jugadores un poquito a seguir. Sí, lo decíamos de hecho al principio del partido por parte de este Ace. Jugador destacado, se podría decir. Sobre todo porque juega en esa posición support. Pero es un hombre que termina destrozando equipos rivales. De hecho, es el que lidera con kills. Este equipo de neckbreakers ahora mismo. Varos que se acaba de ir muy tocado. Pero rasca la kill de quién más del que estábamos hablando. De Ace. Pero Halo logra conseguir una refrag importantísima. Qué importante es la kill sobre todo cuando cae sobre la finca al principio de la ronda. Porque sí, ya había gastado una carga para curarse a sí mismo. Pero ahora ya lo que queda por delante no va a poder curar a sus compañeros. No me asustes así más veces. Le dice Varos que le asustaba. Se encontraron de frente. Ese decía que era malísimo porque fallaba los tiros. Pero no hay que leer el chat, que hay que leer la partida. Que hay que ver lo que ocurre. Es que me divierto cuando los jugadores se están divirtiendo. Cuando están chateando tanto por el chat. Significa que están jugando de manera tranquila. Sin tanta presión. Eso sí, el partido no deja de estar intenso. Va a ser otra vez la misma tipo de ataque por parte de Team Quesos. Tomando esa zona de torre. Sí. E ir bajando. Eso sí, las aperturas en estas zonas de eléctrico que son importantes para el jugador de pasillo de barriles. ¡Ujo! El ángulo que era bueno. Google es que le van a dejar tocado porque están abriendo y tirando ya utilidad hacia la zona de columna. Zora que tiene que venir al apoyo. También Hallowester que va a tirar ya estos de magnetos. Y a Google lo quieren proteger. Precisamente aquí es donde flojeó la defensa de Nightbreakers. Viene Zora con la kill. Vendo que termina cayendo. Ventaja del equipo de Nightbreakers. Tres contra cuatro. Queda un minuto y cuarto. Un mundo aún. Zora con la kill de exhorten. Pero Rockstar viene rápidamente al apoyo para el refrag. Google es que le van a comer. No está mirando el ángulo correcto. Viene Rockstar con la kill. También ha caído de anilo. Todo en manos de Hallowester. Que tiene que enfrentarse a un montaña. Y a Rockstar que está con la Ivana. A quien le quedan diez cargas de estos X-Kairos. Hay que encontrar. Hay tiempo de sobra. ¡Se queda un minuto! ¡No! ¡Aparece bien! ¡Godmeister! ¡Hallowmeister! Que se carga Rockstar definitivamente. Y ahora el problema es que tiene que hacerlo todo Hasdry con la pistolita con el montaña. Entra como una apisonadora hacia la zona del punto. Y ojito porque es buenísimo con la pistola. Le hemos visto ya a Hasdry jugar muchísimas veces con este montaña. Y la verdad que las pega bastante bien. Le van a dejar tocado tanquea bastante. Pero Hallowester que le termina viendo el cuerpo. Le dispara al hombro. Y unas cuantas balas en el hombro son suficientes para llevarse la kill. Le termina rascando con ese auge. Con ese calibre de fusil de asalto. Le termina encontrando las pequeñas hombreras. Tobilleras, todo lo que podía verle a ese jugador de Team Casey con ello a rascar esa ronda. Ese 3 a 2 en el marcador. Va ganando ahora mismo en el marcador el equipo de Netbreakers. Pero los que pueden ganar son ustedes. Con esa exclamación Collector en el chat. Ya volando. Flying. Los quiero a todos porque tenéis la oportunidad de sumar participaciones para llevaros una edición única. Una edición de colección que solo hay 7.000 unidades en el mundo. Con un martillo de 50 centímetros. La réplica del Sledgehammer. Con ese bandita de Escocia. Esas 3 litrografías. El chibi de Rainbow is Magic de Tachanka. Que lo tenemos aquí detrás. Que es precioso. Ese parche. Ese llavero de Q también de oro. Y obviamente tu certificado. El NFT real. Ese es el OG. Qué bonito, ¿eh? El certificado ahí para decirte, oye, tú tienes una de las 7.000. En concreto la edición 6.999. Me invento el número, pero quizá tenéis la edición 1. ¡Ojo! 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 ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No lo sabemos. La verdad que podéis participar. Estamos dando participaciones. Pero parece que no las quiere nadie, ¿eh? Ya llego tarde a por el colector otra vez. No digas que no me doy cuenta. ¿Pero qué está pasando? 88 personas. Uno de vosotros que posiblemente se lo termine llevando. Ya veremos, ¿eh? Es al final de la jornada 1 de la fase 2 donde se va a dar esta collector case. Esto está interesante. Podéis ir ahí acumulando participaciones. 9 es el máximo. Y de momento ya hay personas que están aquí holdeando participaciones. Uf, van flying. Y es que una oportunidad como esta no la puedes dejar pasar. Que no es una simple skin o algo así. Estamos hablando de que es una edición totalmente única. Es una edición de colección. Y que de paso, esa colección de edición te trae un par de skins in-game. Exacto. Aquí tienes el Rainbow Six Six Majors de Tachanka. Te trae la skin para el personaje completo. Yo no lo tengo. Como hasta un amuleto para el arma de Tachanka de unicornio. O sea, por favor, por favor. Si no la quieren ustedes, yo me la llevo a casa. Que cotizadísimas están. Bueno, pues abriendo ya Benro. Última ronda de ataque para el equipo de Team Queso. Que tiene que atacar esta zona de habitación principal y dormitorio de niños. Hastri que tiene que irse para atrás. Pero ya tienen un montón de zona ganada. Y a falta de dos minutos ya están empezando a gastar los sumos de Danilo. Aprovechando el peso que da el montaña en esa posición. Es que esforzaron a que empiecen a caer esos sumos. Y como no hay un lesión en composición. Obviamente es uno de tus holds principales. Lo que necesita Naigal es colocar ese monte para tirar el C4. Por la parte superior de la pared que comunica con Attico. No está Zora por la zona. Gugras que ya no va a estar en la ronda. Varos tampoco. Refract y Ace que es fantástico. Ace y Varos se están buscando durante todo el partido. Durante todo el partido. Me gusta, me gusta. Jugadores destacados. Ambos son los que tenían las estrellas para cada uno de sus equipos. Y son jugadores que nos están regalando buenas bajas. Buenas jugadas en el partido. Un minuto y medio y acaba de gastar el segundo humo. Le queda nada más uno Danilo. Y esto Hasdri que es una persona que piensa mucho en las partidas. Ya lo está contando. Benro que cae Zora con la Kiles. Espectacular el partido de Zora. Está jugando muy muy bien. Aparece por ahí el prisma de Zorden gastando ya y descubriendo la posición donde está jugando. Hallowmeister ya saben quién precisamente es el que está ocupándose de la zona de Attico. Es esta Frost. Y es que ahora mismo todas las posiciones por parte del equipo en el break son buenísimas. De paso por esa posición que tenía el señor Zora debajo. Tienen toda la info de que ningún pusheo viene por la zona oeste o sur básicamente. Están muy enfocados en la zona este, en la zona de Master. Esta gana puede hacer mucho daño. Va a caer rebotada y una de ese en la zona de Attico. Viene Hasdri directamente a hacer la plantada estilo Tortuguita. Se cuela a Zorden que no falla un trade. Hallowmeister al suelo. Danilo que le va a terminar matándose. Se queda muy tocado. Solo está ahí. Injurson lo queda. Zora con vida. Se carga Rockstar. Y tiene que pelear contra Hasdri ahora. ¡No le quedan balas! ¡Hasdri con la pistola! ¡Os lo venía diciendo! Hasdri que es muy bueno con el montaña. La kill que es para él. Y el empate a tres al cambio de bando. Le toca defender a Tim Queso. Consigue sacar tres rondas en ataque. Naigal que no lo veis pero tiene las manos en la cabeza. No se lo está creyendo. Lo que acaba de hacer Hasdri le da la ronda y la tranquilidad al equipo de Tim Queso. El Anitun Español. El Anitun Español. Es que lo es. Qué manera de jugar con el montaña. Y sobre todo por la presión del momento. Sin balas se quedaba ese agente inglés. Por ello. Por la tanta cadencia que tiene la SMG. Se le terminaba de escapar la ronda. El empate. Para el cambio de bando. Yo creo que un espectáculo de partido mejor no podía ser para ese cambio de posiciones. Ahora el equipo de Tim Queso que va a tener que defender. Va a ser el equipo de Neckbreakers. Los que les toca meterse hacia adelante. De ese P-Bug no sé a qué se refería. Pero que sí que ahí era un sexto pick por parte del señor Ace. Para traernos a esa finca. Una finca que obviamente tiene muchísimo peso. La gente rusa en el meta actual. Importante el cómo ha terminado el bando. Ya te digo. Y Thornton. Entrando como punta de lanza. Haciendo mucho daño en la defensa del equipo de Tim Queso. Conseguía una kill. Creo que aparte era él el encargado de dejar injure también a un jugador. Y a ver cómo se reacciona ahora el jugador en las defensas. La verdad que está rindiendo muy bien y Thornton en esta Six Masters Siberia. Venía facherito aparte. Cuando hicieron la selección de bolas. Ese sorteo. Bueno. En el concurso de vestimentas. La verdad que iba bien facherito. Había más de uno en ese tono elegante. Pero si hubiera participado. ¿Sabes qué me hubiera puesto? Táctico. Me hubiera puesto táctico. Claro que sí. Con un chalequito ahí. 100% en originalidad. 100% en originalidad. Claro. Por favor. Exactamente. Ahí veía. Bueno. Hay que decir. Táctico en originalidad. Muy otaku. Un poquito de calor me daba de verle. Porque tenía como 20 chaquetas encima el chaval para ese momento. Pero sí. Yo echaba ahí de menos algo. Alguien táctico. Un Milos que se disfrazaba de maestro. Un bikini body que nos traía un guardia. Algo así. La verdad es que hubiera sido bien bonito. Y entra directamente Varos a buscar al jugador que está en la zona de armería. Se gila. Guglas. Le vuela la cabeza. Varos. Que te has quedado mucho tiempo sin jugar al Rainbow. Que los jóvenes te la están pegando. Y con ello termina yendo a la tumba. El guamai que va a caer. Y sobre todo que es una baja que duele. Porque esos de magnetos que no van a poder ser desplegados todos durante la ronda. El piqueo agresivo por parte de Rockstar. Que quiere llevarse a ese jugador que está en la puerta del balcón de Master. La que se acaba de arriba. Le refuerza. Le refuerza a Nizorte. Que se va a cargar a Zora. Le han reforzado a Ace en la cara. Y aparte tanqueó el daño de esta puerta de Surya. Todo mal para Ace. Todo mal. Ha sido bellísimo. Ha sido bellísimo. Las cosas como son. Qué manera de jugar. Raid Rockstar. Se arriesga la vida. Pero termina ganando tiempo. Y sobre todo indirectamente haciendo un poco de daño a esos jugadores de Nightbreaker. Eso sí. La apertura que ella cae. La igualdad numérica. La igualdad en el marcador. Guglas dice que no consigue su segunda. Y es sobre Hasdry. Está aguantando genial. Ace. Zorte muy agresivo. Al igual que le veíamos en ataque ahora. Rondando por la parte inferior. Apoyo bien de Rockstar para encontrarse con Guglas. Cortan un poquito la sangrada que Guglas estaba generando en la defensa del equipo de Team Kesso y la posi de Ace. Zorte que lo están esperando. No había drone pero lo huele todo ahí. Danilo le va a encontrar Benru para igualar las cosas. Un minuto. Las kills están volando por todo el servidor. Quedan Halo Meister y Halo Meister porque Benru ha encontrado a Ace ahora mismo. Halo que tiene que venir por la zona de Prince. Están sonando ya las alarmas. Se está llevando la bolsa sin haber pagado. Tiene que volver para atrás y pagar su ticket. A ver si se puede escapar de ello. Acaba de ver la cabecita de Benru. No es capaz de impactar la bala. Sabe que está ya detrás de ese escudo. La granada que le va a caer. Pero le cae a él. Y viene Rockstar con la escopeta. Tome señor una foto. Actualiza el DNI, el pasaporte y el carnet de socio. Y nosotros que con esa victoria de ronda que se ha acabado delante de este equipo de Team Queso, se viene otra defensa más, se viene otro ataque por parte del Breakers. ¿Y qué se viene también, Ross? Un dropeito de los RIC400HS que la gente ya estaba participando. No, que son los de antes, que hay que participar ahora. Venga, no sé de YouTube. No hemos avisado, pero hay un minuto de tiempo. Así que toda la gente rápidamente entran en el chat. Exclamación RIC. Y consíganse unos RIC400HS. Es que nos sobraba uno, Nigel. Y hemos dicho, bueno, lo vamos a asociar hoy también. Porque nos sentimos agradecidos de toda la gente que está decidiendo apoyarnos en esta Six Masters Iberia para terminar la fase de grupos. Ya sabéis, por el morro, por la cara, por la patilla, porque sí, para que escuchéis bien el Rainbow Six, para que ganéis todas vuestras partidas, para que subáis unos cuantos rangos, juguéis en ordenador, en Xbox, en PS4, en PS5, en Xbox Series 24.253. Lo tenéis vosotros para disfrutar estos RIC400HS. Los conseguís gratis. Como dices tú, los puedes enchufar en cualquier sitio, porque es un Jack 3.5, que te sirven hasta para el móvil cuando quieres salir de casa escuchando música. Los RIC no pesan nada, son comodísimos. Se adaptan a cualquiera, les puedes quitar hasta el micro cuando no lo vayas a usar. ¡Se lo va a llevar! ¡Escriba! ¡Se lo va a llevar un exjugador! ¡El pana! Otro más, que sabe que aquí se suelta lo mejor. ¡El pana! Escriba, Escriba, tío, ahora ya vuelve a competir. Ahora ya vuelve a competir. Si te lo estamos poniendo fácil, ¿qué quieres? ¿Qué quieres ya más? Ya tienes unos RIC, ya con unos RIC no tienes más excusa para volver. Y sobre todo, con el nivelazo que nos demostraba el jugador Escriba en el servidor. Era el niño bonito de Baitomi, Escriba, ¿eh? Sí. Era el niño bonito de Baitomi. La verdad que desarrollaron en Escriba a un tremendo jugadorazo. Los que no hayáis disfrutado de Escriba, de verdad, entrar a YouTube y mirar los partidos antiguos, porque vaya jugadorazo tuvimos en este chico. Ese Krim, ese antiguo Krim, ahí es donde estuvo ese... Que parecía llegar a las finales con opción a todo y no pudo jugar precisamente Escriba. Entró Baitomi y al final no terminó de cuajar esas finales. Pero de haber estado Escriba, lo que eran las proyecciones ponían a ese Krim bien arriba. Sí, la verdad es que sí. Escriba es uno de esos retirados que se echa muchísimo de menos. Pues que disfrutes esos cascos y nosotros ya volviendo al partido, porque todavía tenemos mucha acción. Está siendo igualado el partido hasta ahora. La ventaja de una ronda nada más para este equipo de Team Queso. Nightbreakers, que acaba de ver ya, que estaba jugando Varos en esta zona de Torre Grande. Le quieren eliminar, pero que casi eliminan esa Hasdry. Que va a tener que pasar a recolectar peaje por las conas. Ha sido con Halo, que se queda Bajalo a mitad de vida y le pueden recuperar de vida. También la recupera Hasdry. Si es que cuando no hay una finca, hay una Thunderbird. Y están los dos, dicen, bueno, nos hemos tocado, pero volvemos a buscar. Hasdry que vuelve a jugar agresivo. Se asoma el tiro con la escopeta, que es bueno. Esta que se va a ir al suelo. Va a caer Ace y se vuelve a ir para atrás. Y Zorten, que también la acompaña. Están con nada de vida, pero es que hay dispositivos Kona. Y Zorten que se encuentra con Halo Mester. Ese que termina cayendo. Danilo que puede hacer el refrag. No le ve las piernecitas. Ahora ese Jägger, ahora sí, que termina Google eliminando a Varos. Solo queda él y Danilo. Y esta ronda que pinta bien para el equipo de Team Queso. Que podría colocarse con cinco rondas. Ya tan solo a dos de ganar el partido. Y Hasdry que otra vez 100% de vida ya. Ya se curó con todas esas estaciones de Kona. Y qué miedo da escuchar a esa Spaz 15 siendo disparada. Esa escopeta semiautomática con cartucho. Es que, ¿sabes lo que ocurrió ahí? Se quedaron y Zorten y Hasdry muy tocados. Y hubo la discusión de, solo hay tres Konas. Las tenemos que utilizar para curarnos. Tú te quedas y yo me curo. ¿Quién es el capitán del equipo? También hay que decir. Esa escopeta que como reventó en esa escalera. Toma, toma. Tú sigue tragando vida. Porque necesitamos que esa Spaz 15 siga causando miedo. Eso sí, situación de dos contra tres. 30 segundos que van a quedar para esta ronda. Todavía no se termina de decidir este equipo en el Friker. ¿Dónde van a ser? Parece que van a intentar hacer ese pusheo por la zona de la nube. ¡Ostras! Cayó ahí el Valhalla. Y saben que aparte tienen que tirarse por las dos trampillas. Yo creo que va a gastar todos los sumijas ahí Ben Rue entre trampilla de Meeting. Que al final no van por ahí los tiros. Los tiros van directamente a Hasdry, que se lleva la kill de Google. A Rockstar, que lo hizo también para que Team Queso se posicione con cinco rondas sobre las tres del equipo de Neckbreakers. ¡Otra ronda más! El marcador que se nos sigue separando un poquito. Con esa quinta que logra conseguir el equipo de Team Queso. Una ronda nada más de conseguir ya ese punto de partido. Un bando defensor que le está saliendo bien a este equipo de Team Queso. Neckbreakers, que aunque pone buen pie para alguna de estas rondas, se terminan escapando un poco todo en la punta de los dedos. Hay que decir, ese juego extra agresivo por parte de Team Queso que está dando los resultados. Al final, Naigal, lo que terminamos viendo aquí es que Team Queso, como bien sabíamos, es un equipo que te pone muchas rondas en la partida. Que te termina castigando bastante. Y aquí ya tiene al menos sus cinco rondas, que es un poquito como la media, ¿no? Que han ido sacando en todos los partidos. Sí, al final sumando un poco, la gran pregunta está en si podrán cerrar partidos. Es lo importante. Recordamos, Team Queso es el único que no ha sumado esa victoria en este grupo. Solamente conseguían una en prórroga y por ello sumaban dos puntos y perdían una en prórroga y por ello sumaban esos tres que tienen ahora. Y Neckbreakers, con una victoria, es que tienen esos tres mismos. 8-6 por parte del equipo de Team Queso ante Cream Real Betis. Lo hacía 7-5, Cream Real Betis en Villa. Perdona, lo hacía Neckbreakers en Villa contra Cream Real Betis. Que ha sido un poquito como el sacrificado de este grupo A, ¿no? No ha conseguido terminar de sacar resultados. Que de hecho, el partido que ganaba el Cream Betis era contra este propio equipo de Team Queso. La verdad es que curiosas las cosas, nos terminan quedando y sobre todo, dos organizaciones muy grandes aquí en el ámbito nacional y bueno, y cómo no, también en el ámbito internacional, se puede decir. Sí, sí, sí. Eso que ha llegado a estar en competiciones muy altas en alguno que otro juego. La verdad es que ambos equipos vienen a un nivel increíble en cuanto a organizaciones y ojito porque ojalá, ojalá sigamos viendo y disfrutando de estos Zoro contra Álvaro en Rainbow Six durante mucho tiempo. La verdad es que nos encanta tenerlos. Sí, que sigan estando por aquí. La verdad es que es una organización que apoya muchísimo a sus jugadores y queremos eso, queremos que el ambiente sigue siendo muy positivo. Así como escuchábamos de estos jugadores, el mismo Reyes, que están en ese equipo nuevo, en ese club grandísimo, así como también pasaba con los chicos de Monkeys. Están contentísimos con su organización a la espalda. Buscando muy rápido ahora, Zora, sin perder tiempo para la zona de ático. No parece que esté aguantando a ningún jugador en ático. Le cuesta un poquito hacer la apertura. Pues sí que hay uno. Vemos ahí una de las siluetas a aguantar. ¿Qué ha pasado ahí? Ha sido un C4 desde abajo, ¿no? En Meeting. Sí, era el del MUT, era el del señor Hadri, que está justo ahí en esa esquina de verde. Cuando con la escopeta, de hecho, casi piqueaba. Va a retroceder ahora hacia esa zona de cocina. Pero es que Zora literalmente vio pasar por sus ojos su vida. Bueno, estaba mirando drones. Creo que no se dio cuenta de que ocurrió eso. Va a caer por ahí una granada. A ver si puede romper algún tipo de utilidad. Escuchábamos el ADS actuar sobre la granada de Hallomaster. El preshock era bueno, pero no asomaba a ningún jugador del equipo de Team Queso. Perdona, por la zona. Rockstar pegando tapeitos con esta SMG. Va a levantar el ángulo cuando empezaba a piquear el atacante. Y ahora se asoman ya los jugadores del equipo de Neckbreakers. Lo hace Googlas para encontrarse con Ben Rue. Y empezar a castigar ya la defensa del equipo de Team Queso. Qué difícil es defender en Meeting. Y se elimina ese C4 que quedaba en composición en manos del señor Ben Rue. Secollo que termina cayendo. La piña que puede ser buena por parte de Zora. ¡Saaay! ¡Hay un par de ADS! ¡Hay un par de ADS! Al final sí que la tercera utilidad pasa, que era una granada. Y ahora se cuela ya directamente hasta la zona de Meeting. Ahí aparece Izorten que no falla una. Hallomaster termina cayendo. Rockstar lo hace con Zora. Aparece bien ahora el equipo de Team Queso. Googlas que puede cerrar con la doble sobre Izorten. Cae una de las piezas claves del equipo de Team Queso. Pero aún queda un humo de Rockstar para cerrar un poquito. Hasde que tiene el ángulo bueno. Pero parece que no. Googlas sigue matando. De Nero también. Hasde al suelo. Baroz que está muy alejado de la zona de acción. Tiene que piquear la zona de cocina. Por ahí tiene un jugador. Va a caer Googlas definitivamente. El Sedak se lo está aplatando y lo consigue colocar Danilo. Y busca un ángulo diferente. Baroz ahora para terminar de entrar. No quiere hacerlo por la zona de la bandera. Lo quiere hacer desde el punto de cocina. Y es uno de los jugadores más experimentados en este tipo de situaciones. En situaciones de clutch. Podría sacarlo el señor Álvaro. Adelante Baroz. Pusheando por este pasillo de verde. A intentar buscar a los jugadores. Sabes que por posición de plante. Uno en esa zona de arriba. ¡Bueno! Baroz del Barozida. Se encuentra con Danilo. Sabes por dónde están tirando. Se va a echar para atrás Ace. Que tiene que ganar un poco de zona. Le busca el trade. Y esto se lo termina llevando el Barozida. Hay tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo. Confirmamos. Más de 8 segundos. Con 7. Son suficientes. Y Baroz que va a completar otro clutch más. Que se suma a su larga carrera en Rainbow Six. Otro clutch más. Para mí error. El buscar la agresividad del jugador que estaba en Ático. Échate para atrás. Gana tiempo. El tiempo está de tu parte. Ahí lo que tenían que aprovechar era Sound Cue. Buscar el sonido del intento de Desplante. El jugador de Ático que la final terminaba cayendo. Así como el que intentaba lanzar esa flash en la zona de la puerta del torre. La final. Pequeños errores que se convierten en grandes embarradas. Con ello el 6 a 3 en el marcador a tres rondas que está el equipo en el Breakers. De por lo menos forzar ese empate e irnos a la prórroga. Podría Team Queso por primera vez cerrar de tres puntos en esta fase uno. Lamentablemente en su último partido de estas Six Masters Iberia. Bueno pues defensa ahora por parte del equipo de Team Queso. En niños vuelven a defender en la parte de arriba. Team Queso que parece que se está imponiendo con mucha ventaja. Neckbreakers en las defensas. Incluso con cluches locos como este que acaba de hacer el compañero Baroz. Que en su vuelta al competitivo parece que Álvaro Valero está valiendo al equipo de Team Queso. Para terminar, aunque sea, esta Six Masters Iberia con una mejor cara de la que esperaba. Tras los últimos resultados. Sí, a la final un poco eso mismo. Resultados que no eran nada agradables para este equipo de Team Queso. Quedan fuera ya de la competición. Y pues a la final tendremos que esperar en el futuro por parte de este Team Queso. A saber qué es lo que van a mejorar. Y en caso de cambiar. Recordemos que Sneak está ahí de cantera. O a menor de edad. Pero que promete muchísimo en el futuro. Un dato que te quiero decir, Ross. Hacen 30 bajas entre Rockstar, Baroz e Hisort. Pero en 10 pepos llevan cada uno de ellos. Casi nada, ojito. Buena partida que están pegando los jugadores del equipo de Team Queso. Al final en esta pelea que tiene Baroz e Hisorten para ver quién mata más. En la cual incluso Baroz, que ha hecho un Tekai Hisorten, terminan empatando. A ver cómo termina el partido. A ver quién termina sacando más. Benroke quiere jugar agresivo. Benroke también quiere unirse a este grupo de jugadores. Si se hace un ace también se ponen 10 kills. Se podría, exactamente, si se hace un ace en esta ronda. Oye, en principio era cargarse a esta Ivana que estaba volviendo y de espaldas. Pero ha fallado todas las balas. Al final lo que decide es retroceder un poco. Han pasado casi un minuto de ronda. Y todavía tiene que seguir tomando terrenos este equipo de Neckbreakers. Ahora mismo por posiciones muy divididos. Haciendo un ataque en la zona de ático. Así como por esa zona de máster también tenemos a alguien. Uno cubriendo esa zona de main para intentar colar la típica piña. Ahí la veíamos por parte de Ace para realizar esa apertura de máster. Así como también están abriendo ya el muro de ático. Ataque súper clásico por parte de Neckbreakers. A ver si le pueden sacar el provecho necesario. Mismo procedimiento que hemos visto. Veces y veces y veces y veces por los equipos a la hora de atacar. Maverick por la zona de Torre. Otro Harbreecher en este caso. Una Ivana por la zona de dormitorio. A veces es un Ace. A veces es una Ivana. Con esta Ivana te permite aparte hacer aperturitas pequeñas cuando hay un mute. Para poder tirar una granada. Para poder piquear. Y ver algún tipo de rotación. Molestar. Yo creo que con el nuevo cambio del mute. Sacar con una Ivana aquí es mucho más inteligente que con cualquier otro Harbreecher. Al final se le saca bastante provecho esos Kairos. Y la movilidad que tiene la gente también. Una de esas armas que le gustan muchísimo. O sea al final las Ivanas que viene siendo como un mini entry. Al final después de gastar un poco sus Kairos. Nos veíamos un enfrentamiento ahí que casi rascaba una kill. Pero no. Va a ser el señor Hallomeister que le va a decir a Rockstar que no va a sumar una baja más en esta ronda. Y con ello tiene oportunidades Baro y Sorten de ser los líderes en kills. Es cierto eh. Tienen ahí la peleita. Ace que dejaba a Benro bastante tocado. Benro que sigue teniendo la opción de igualarse con un Ace. Pero la ronda está complicada para que esto termine ocurriendo. Vuelven a recuperar por zonas del punto. Y Sorten que consigue desmarcarse del resto. La kill que es buena. Zona que le mete el refract. Zona que se ha colado hasta la cocina de Nátrico. Seguirá disparando. Gullas con la kill. Danilo que va a caer a manos de Benro. Gastry que sigue matando con la escopeta. Placa, placa. Zona al suelo. Ventaja para el equipo de... Nadie. Están empatados a dos. Se quieren decolar. Quedan 30 segundos. Mucho tiempo. Benro que se va a llevar la baja ahora. Jaloma está al suelo. Solo queda Gullas por parte del equipo de Neckbreakers. Gullas que no termina de ver por dónde hacer la entrada. Sale a piquear. Todo el mundo escondido. Nadie asoma. Ni un pelo por parte del equipo de Team Keso que saben que quieren ganar esto. Lo tienen que hacer por la vía rápida. Gullas que se va a cargar a Benro. ¿Sabe dónde se está escondiendo? Gastry que le pegó el escopetazo pero no le mata. Gullas con la kill. Se queja el propio Gullas diciendo que estaba tremendamente nervioso. El Rulas que saca la ronda. Neckbreakers que sigue peleando 6 a 4. Lo decía por el chat. Apártense que viene Rulas. Niño, niño. Decían también por ahí por el chat. La verdad es que se están repartiendo mensajitos por allí. Cómo no. Vaya ronda la que terminaban de sacar aquí el equipo de Neckbreakers. Que le dice que no al cierre del partido por parte del equipo de Team Keso. Que decide repetir misma zona. Nos vamos nuevamente a la zona de niños. Y de dormitorios para esta defensa. Así que bueno, el equipo de Neckbreakers. Jalumeisters parece que se va a traer a la gente israelita. Va a traer a Lisa Cohen, a esa Ash en la composición. Un poquito el confort, ¿no? Lo decíamos también ayer. Cuando algo no funciona, cuando quieres cambiar, cuando quieres ser más agresivo. Esta es la que termina subiendo. Jalumeister ya la jugó esta Ash, si no me equivoco, en el equipo de Cream Real Betis la temporada pasada. Sintiéndose en ese confort peak. La verdad que era una época en la que Ash también estaba aún esa duda entre Ash, Sofía, Sofía, Ash. Y muchos jugadores seguían decidiendo por la norteamericana. Sí, al final está un poquito más en el meta en ese momento el Ash. Aunque hay que decir que con la cantidad de gente realmente dentro de meta, no estaba. Sino que era más que todo ese ámbito de comodidad. Que parece ser que es la razón por la que Jalumeister nos va a traer a la gente nacionalizada en Estados Unidos. Para intentar sacar esta ronda adelante. De Jerusalén que viene a intentar sacar la ronda para el equipo de Breakers intentar seguir su mando en el marcador. Muy abierta la defensa por parte de Chiso. Pero súper, súper abierta. Quieren intentar cerrarlo con el juego agresivo. Básicamente tomando todo el control de mapa. Están jugando en planta de medio y planta de arriba. Ahí va, que entra por ahí directamente Jalumeister. Entró a la muerte ese drone que llega tarde. De ver la información, se asomaba también por ahí. Ahora Ace, que ha estado a punto de perder la cabeza. Con la kill ahora Ace. Danilo también. Se asomaba a Varos. Eizorten, la pareja, la dupla. Que están viendo a ver quién mata más. Ambos con 11 kills. Y ambos ahora compartiendo la misma suerte en la ronda. La muerte. Ahora el bolsar es quien tiene la oportunidad de pasarles por delante. También hay que decir, hubo agresivo por parte de un queso que a la final no termina dando los resultados que querían. Rascaban una kill, pero era sobre esa Ashe. El comfort pick. Es la típica posse, Nigel, en el cual consigues la kill. Y vete para atrás, no quieras más. Ya has conseguido lo que debías. Quería seguir rascando ahí a la final el señor Varos. Quería seguir sumando un poquito en el marcador después de ese empate que tienen, por así decirlo. Tengo un desabú, esto ya ha pasado antes. Zora colándose hasta la zona de ático hasta el final. Y lo acaba de volver a hacer. Hasdry que va a asomar ahora. Pilla el drone a Zora. Y la kill que es realmente de gratis. Aunque se distrajo durante un momento. Y tienen que colocar a un tío constantemente en ático. Porque es que Zora les está encontrando con mucha facilidad y les va a generar un problema. Y por el mal timing de estar con el drone en la mano. Terminaba cayendo y con ello la igualdad numérica en el marcador. También pasaba ya el ecuador de la ronda. Un minuto 20 que nos quedan. Y el pucheo que parece ser que está muy enfocado en esa zona oeste del mapa. Había un jugador en esa ventana grande. De hecho parece que sigue por ahí. Está lanzando piñas así. Como hay un jugador en esa escalera de blancas. Veíamos granadas y lo que también tiene explosivo es la defensa con 12 cuatros que aún quedan. Benro con la kill. Rockstar que caía a manos de Ace. Ace y Ace que terminaba cayendo a manos de Benro. C4 que lo quería tirar. Benro que no sale bien. Se queda solo Hasdry con vida. SMG que lo falla absolutamente todo. Hasdry que cae. Es Google. La kill le mata. Y el equipo de Netbreakers que van a forzar la ronda número 12. Van a meter otra ronda más en el marcador el equipo de Netbreakers. Y con ello nos vamos a esa ronda número 12. Qué locura de partido que estamos teniendo. Con la forma en la que logran sumar a una. De forzarnos a esa prórroga. Y decirle al equipo de Team Queso que no. Que no sabe lo que es sumar de tres. La verdad que se les complica. Para mí muy agresivos ahora en estas últimas rondas. Buscando más la kill que la ronda en sí. Y al final ya se terminan colocando con desventaja numérica cuando queda demasiada ronda de por medio. Y bueno. Defensa en la bandería ahora. Esta también la consiguieron sacar a la primera. Mira el equipo de Team Queso intentando repetir también el mismo Quinteto. Veiteando un poquito esa Valkyria para hacer pensar que vuelven a ir arriba. Tachanka que Benro lo hizo fantásticamente bien. Aguantando la trampilla de la zona de nevera para que nadie pudiera tirarse y forzar a todo el equipo de Netbreakers. A tirarse por la de reuniones en ese final de ronda. Vuelven a intentar repetir la elección de este Tachanka. Que no lo digas. Ya lo digo yo. Que cumpleaños el mismo día que tú. Vale. Se llama Alexander. Por si no lo sabes también. Te lo digo. El apellido ahora mismo un poquito más complicado de pronunciar. La verdad que sí. Lo que también tenemos. Que Halo Meister va a decidir repetir el pick. Va a seguir con ese comfort de esa Ashe. Que bueno. Veíamos que en la ronda pasaba. Terminaba muriendo de primera. Este era la Open Death. Con un juego muy agresivo por parte de Team Queso. A ver si en esta ronda. Aunque sea puede sobrevivir un poco más de tiempo. Y sumar un poquito para su equipo. Aunque era Open Death. El equipo logró sacar la ronda adelante. Y ahora estoy viendo la disposición de las Conas. Y me acuerdo de la ronda. Con tanto y Zorten. Como Hasdry. Reventados de vida. Volviendo una y otra vez al repiqueo. Porque las Conas les estaban curando. Y parece que la idea es la misma. Y Zorten que vuelve a estar muy pegado a la zona de la escalera de Nevera. Vuelve a estar Halo Meister jugando con la Ashe. Y la opción del equipo de Nightbreak. Es que vuelve a pasar por entrar por Torre Pequeña. Y Hasdry con este 4. El Rulas que va a pisar suelo. El Rulas que toca lona. El Rulas que no va a sumar más kills en esta ronda. Llevaba Onte también en esta tripleta de jugadores. Todo pasa en manos de Danilo que está con 10 al igual que Rockstar. La verdad es que es aquí el que es importante. Y Hasdry que esta vez no nos trae esa SPAS 15. Esta vez va a ir con el fusil. Está en prensa. Ahora no me sale la palabra. En español. Que está hecha una impresora 3D. El arma esa. Sí, exactamente. Voy a decir, print. Y que bueno, al final se le saca bastante provecho. Aunque esa escopeta en esta escalera hizo muchísimo daño. Eso sí, la posición del triángulo de las Bermudas del Kona. Que es exactamente igual. Las mismas posiciones. En caso de que tengan que retroceder. Ace, puyendo la zona de la escalera. Después de lanzar esa piña. Para hacer retroceder un poco a los jugadores. Ya tiene posición. ¡Ay, el agujero! Le van a dejar reventado. Le van a dejar totalmente reventado. Baloz que asomaba. Danilo que lo va a terminar encontrando. El Balocida. Que es víctima en esta ronda número 12. Punto de partida aún para el equipo de Team Queso. Que esta es la tercera vez que están con punto de partida. Ya no está Baloz. Parece que juega un poquito más para atrás también. Y Thor ten quiere encerrar aquí el partido. Y hay un poquito más de seriedad en el equipo de Team Queso. Sin buscar tanto el fragueo. Y aguantando aquí. Sobre esta zona de la torre. Esta zona de la escalera. Veíamos que hacía algunos cuantos perfiles. Probablemente con información de su equipo. De que necesitaban de que hiciera un poco más de ruido por la otra zona. Posicionándose todavía el equipo en el Breakers. La igualdad numérica. Está en el marcador. Así como el tiempo todavía nos queda un minuto de ronda. Para este posible Execute. Danilo rotando. No sé si es que todavía no han logrado hacer las aperturas necesarias. Es que le quedan solamente dos Kairos. Y Zora que sigue haciendo ruido en la zona de torre. No se atreve a terminar bajando. Tiene que bajar un dron primero para asegurar que la zona está libre. Astrid que está aguantando aún por la zona. Pero Kain ya lo sumica. Se han descubierto por dónde quieren entrar. Es con la kill. Y Zorten que va a terminar cayendo. Y Zorten que sigue siempre la misma suerte que Baroth. Parece que están ambos vinculados. Termina eliminando. Lo que te iba a decir es que Hallowmeister llevaba a la Claymore en esa Ash. La verdad es que no me esperaba esa utilidad en la agente. Rockstar. Se la juega mucho Rockstar. Zora con la kill. Venlo va a terminar cayendo. Todo en manos del Smoke y del Tachanka. Perdona, del Smoke y de la Thunder Beard. Bien ahora Rockstar con la SMG. Astrid que viene a hacer el apoyo. La kill que es de gratis. ¿Dónde estaba mirando Danilo? ¡Al cielo! ¡No! ¡Al cielo! ¡No! ¡Que no hay nadie! Astrid que se la juega. El piqueo que es largo. El piqueo que es larguísimo. Hallowmeister con la kill. Rockstar al suelo. Todo en manos de Hasdry. Todo en manos de Il Capitano. Tres segundos. No hay sedax. ¿Por qué no planta? Y esta ronda que no tienen sedax se la va a terminar llevando el equipo de Ávaro. 8-4-5. Team Queso que gana este partido. Team Queso que se posiciona por encima del equipo de Nightbreakers. Final de ronda que me ha dolió, honestamente. Final de ronda que me ha dolió muchísimo porque teníamos la oportunidad de una prórroga y no se ha conseguido la ronda porque se han olvidado del sedax. Se les ha quedado atrás. Lo llevaba creo que Danilo cuando estaba mirando al cielo cuando le mataron. Dentro del punto. Atento que no hubiera nadie por la zona de la tampilla. No había absolutamente nadie. Le mataron. Y luego a la entrada con poco tiempo el equipo de Nightbreakers decidió intentar buscar la kill en vez de coger el sedax e intentar plantar. La verdad quedaban tres segundos. Yo no sé si había tiempo de acercarte al sedax, cogerlo y plantarlo. Recordamos que ahora con el sedax hay que hacer la acción de recogerlo con la F y luego plantarlo. Y ahí quizás pierdas un poquito de tiempo. Quedaba muy poco tiempo de la ronda para hacer precisamente esto. La verdad es que un poco de dudas teníamos. No sé exactamente esa posición de sedax. Yo creo que sí podían intentar haber conseguido la planta aunque sea estar atentos a ellos. A la final pequeños fallos de presión que se terminan escapando de esta manera. Igualmente lo decíamos desde un principio. Ambos equipos que no se jugaban nada. Más que todo que su orgullo en esta final de Six Master Iberia. El equipo de Tinkeso que va a poder saber saborear lo que es al menos conseguir una victoria de tres puntos. Y con ello separarse de este equipo en el breakers. Desempate que tenían. Pero lamentablemente que no las tendremos en esa fase 2. Aunque esperamos seguir viéndoles en el futuro dándolo todo. Jugadores de mucho calibre quedan en este equipo de Tinkeso. Así como en este equipo de netbreakers. Que así mismo sin presión hacían un muy buen partido. La verdad que ha estado compartido el partido. Veremos al final quién termina llevándose el jugador destacado. Si me lo preguntas yo personalmente se lo daría a Baroz. Que se lleva por aquí este candidato al MVP Predator. 11-9 más 2. 66% de KO ST. 3-1 en entry. 63% de headshot. Lo tenía ahí con Izorten. Pero bueno. Le contamos una kill más. Se ha cargado su compañero de equipo. Al final bueno. Es que de hecho empate con Rockstar. En ese ámbito de kills. Y con Izorten. Y con Izorten. Pero claro. Ese 10 que tenía Izorten ahí. Ese tiro en la nuca por parte de Baroz. Que bueno. Le colocaba esa diferencia. Le delegaba estar ahí. Le ha delegado. Por el ámbito de las open kills. Es que al final Baroz sacaba un poco más ese ámbito de la estrella. Eso sí. Open kills por parte de netbreakers. Que eran mayores en cantidades. Efectivamente. Nosotros que tenemos entrevista con el pana Tomás. En esta entrevista patrocinada por Rick. Tomás. Qué placer verte. Buenas noches. Y enhorabuena por la victoria. Buenas noches. Gracias. Al final no os jugabais nada. Pero imagino que habéis salido ahí a divertiros. A pasarlo bien. Y bueno. Al final sacáis esta victoria. Que no sirve para nada. Pero bueno. Un partidito que tenéis más a las espaldas. Sí. Bueno. Ya estaba todo dicho. Nada. Y sin más. Solo quiero decir. Y pedir disculpas a los espectadores y tal. Del juego que hemos realizado. No me han hecho sorpechado. Bueno. Estoy muy nervioso. No sé por qué. La verdad. De tiempo que no hablo. Relaja. Me voy a dejar. Relaja. Cuando vuelva a casa quedamos un día. Vamos a tomar un café. No te preocupes. No. Ya estoy. Ya estoy focus. Vale. Hemos jugado muy mal. No hemos sabido. Literalmente los roles no han encajado. El estilo de juego tampoco. Y por eso nada. Pido disculpas a todos los que nos han apoyado. Y saldremos más fuertes. Eso no dudarlo. Y de aquí para adelante. Ahora pues tenemos tiempo para meditar, arreglar y corregir. Y ya está. ¿Cuáles son las cosas que tú crees desde tu punto de vista que hay que trabajar en el tiempo que tenéis ahora hasta lo siguiente? Que no sé si vais a jugar Prefire o si ya apuntáis a otra cosa. Ya vamos a ver lo que sucede. Pero tenemos que cambiar sobre todo el estilo de juego y cambiar los roles que se adapten bien a cada uno de los jugadores. Te iba a preguntar, Baitomi, bueno, felicitarte porque aunque sea el equipo ha logrado puntuar de tres, hay que decir que eso era algo que también que había que salvar un poco, por así decirlo. Quería preguntarte, el tener seis jugadores en la plantilla, aunque Sneak sea suplente debido a su edad, complica un poco el trabajo, tú mismo lo dices, del tema de los roles? En un principio, un poco, sí que ha sido un factor, no es tan determinante, porque al fin y al cabo, en ninguno de mis Sneak, ni con Sneak suplente, tengo el rol que a lo mejor hacía falta en el equipo. O sea, característica o estilo de juego, no lo he tenido. Muy bien, Tomás, pues no seguiremos con vosotros en la fase 2, pero ha sido un placer contar con vosotros en esta fase 1, y bueno, de seguro que nos seguiremos viendo en otras competiciones, y un placer reencontrarte este año con el Rainbow Six, hombre. Igualmente, y buen trabajo, caballeros. Nada, hombre. Pues bueno, hablábamos con Baitomi en esta entrevista por Rick, victoria del equipo de Team Queso por 7-5, como veis, impreso aquí en las pantallas que tenemos justamente por detrás, y con esto finaliza la última jornada. Esta fase 1 de la Six Masters Iberia, ya sabemos un poquito cómo va a estar estos grupos, sabemos un poquito cómo formamos esta fase 2, y bueno, nos quedamos con buenas impresiones y con buenos equipos y buen juego, ¿eh? Nosotros que después de este sabor agridulce para Team Queso, de haber ganado, pero sin una victoria real, por así decirlo, hay que empezar a hablar de algo que no hemos terminado de cerrar. Exacto. Los candidatos a ese MVP Predator esta misma jornada 5, de esta última de la fase 1. Ellos que son Alex, Villordo y Kevin. Han hecho unos partidazos, aparte todos en el día de hoy. El juego de hoy ha sido espectacular, ¿eh? También el grosso de los partidos, los hemos visto también en el día de hoy, y nos quedamos con sus participaciones. Para hacerlo, ya sabéis, tenéis que entrar en la página web de sixmasterciberia.com barra MVP Predator, que ya está activa ahora mismo. Y bueno, seguís un poquito las instrucciones para realizar vuestro voto, el que más os haya gustado. Y es que de paso, por realizar esas votaciones, te puedes llevar un montón de premios. Ahí lo veían, monitores Predator, portátiles, como este Predator Helios 300, que es una barbaridad, merchandising. Tenéis muchas opciones por simplemente votar ustedes quién ha sido el mejor jugador de esta quinta jornada. ¿Cómo te has estudiado el portátil ya para ese hashtag de un portátil para Nigel? De un Predator para Nigel, perdón. Voy a crear ese hashtag, así como Zay tuvo uno para un MVP y lo tiró. Bueno, yo, la verdad es que un Predator de esto me vendría bellísimo. La verdad que sí. Y bueno, y algo que también tenemos que hablar y del cual hay que resumir un poquito cómo ha sido la fase 1, es que conoceremos en un momentito quién ha sido el MVP de esta fase 1 por parte de Predator. Y es que lo tenemos claro. Vamos, hablamos de Portugal, hablamos de Iberia, han llegado portugueses y Swat, que se termina llevando con un espectáculo de fase 1. No hay más 34 kills, 80% de KO ST, 9-4 más 5 en entre. Eh, Swat va volando, eh. Ahora mismo ya hay que poner, cuesta en Twitter, Swat mayor que Nubai, Nubai mayor que Swat, qué onda, güey. La verdad es que para Swat, que de seguro nos está mirando, un parabéns para ti. Y felicitaciones por conseguir ese MVP de Predator y de que, bueno, acabas de iniciar esa guerra con tu brother, con Nubai, de quién es el mayor jugador de Portugal. Lo tendremos que ver en esa fase 2 de la que tendremos que hablar de esos grupos de los enfrentamientos que vamos a tener. Eso, lo haremos en un rato, porque ahora toca la pelea que hemos tenido entre los casters para ver quién predice mejor, a menos esta fase 1, en la cual, oh, al final, al final hemos estado ahí, ahí, eh. 83, 80, 73% para Scythe y el chat. Y Alex Polo, que ha decidido desbancarse, no decir, bueno, pues ya el chat sabe más que yo. Sí, bueno, la verdad es que, bueno, porque el grupo de WhatsApp lo veíamos hoy en lo de las predicciones, ha sido un poco rápido allí, pero bueno, al final ya sabía que estaba ahí un poco over, ¿y tú qué te llevas esa victoria? Tengo que decir 3% de diferencia. Está bien que de vez en cuando gane algo. Lo que nos queda por ganar también es ver qué pasa en la fase 2, tenemos un grupo tan solo para este momento que está formado por E-Monkey Sociedad Deportiva Huesca, Ravens E-Sports Club, equipo de barrio, Movistar Riders, Rebels y también Waiers. Un grupo de esa fase 2 que la verdad es que está muy interesante, así como pueden ver en pantalla los grupos, cómo quedaban. Así que lo único que nos sumaba era ese equipo de cuates, pero la verdad es que se nos queda un grupo muy interesante, algunas sorpresas y hay que hablar ya de cuándo vamos a tener esos partidazos, esa siguiente fase. Y aparte que antes de ello también tenemos las finales de la European League, bueno, pasan entre medio, ¿no? Porque tenemos 7, 14 y 21 de diciembre la Masters Iberia en la fase 2, luego tenemos también la European League 11, 12, 18 y 19 con las finales y las relegations y el 11 y 18 de enero también tenemos Masters Iberia con los dos últimos partidos o las dos últimos jornadas de esta fase 2 de la Six Masters Iberia. Hay entre enero y diciembre mucho rainbow. Y es que de paso tenemos ese pequeño paroncito, obviamente por esa European League, así como hicimos con ese Major, que paramos un poquito más de Six Masters Iberia para seguir disfrutando de rainbow, lo hacemos de la misma manera, hay que disfrutar de cómo termina esa European League y de que esta competición siga avanzando. Y Naigal, ya sabemos cuáles van a ser los enfrentamientos de esta fase 2 porque tendremos el martes 7 de diciembre, que esto, por cierto, esta semana que viene, equipo de barrio contra Movistar Riders, Rivens contra Rivens en el Game of the Week, vaya partidazo que tenemos en ese segundo y Emonkeys Sociedad Deportiva Huesca se enfrentará a Wigers a las 9 y media. ¿Cómo está la jornada 1 de la fase 2? Candente en llamas. Guau, es que ese Game of the Week, la verdad es que los panas de game que nunca fallan escogiendo ese partido, porque vaya duelo que tenemos, de uno de los grandes favoritos a la grande sorpresa favorita, que es ese equipo de Ravens. Naigal, los que nunca fallan son los que saben apostar por el buen Rainbow, Predator, Nacon, Rick, Game, que están aquí apoyándonos juntamente con Ubisoft España en llevar esta Masters Iberia adelante. Hoy hemos terminado la fase 1 de la competición, quedan dos fases por delante, queda muchísimo Rainbow y lo haremos aquí en esta casa, en Rainbow Six GS. Ha sido como siempre un placer, Naigal, compartir micrófono contigo, vamos a seguir reventándonos las gargantas con estos partidos, porque la verdad que está espectacular lo que queda por delante. No hay frío que me venga a parar a mí con disfrute del Rainbow Six, ya sabéis, sigue ese Six Master Iberia ese 7 de diciembre, así como también tenemos Predator, tenemos Europea, hay mucho Rainbow, el Rainbow no va a acabar y gracias a ustedes que están con nosotros siempre. Nosotros que nos despedimos aquí, Naigal, volvemos el martes, ahora a descansar, a cenar, a dormir, a lo que queráis. Chao, 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 chao. Y este fin de Prefire, que no se olvide.